Miren amigos, comenzó el calor aquí en North Carolina Saludos a toda la raza de Chiapas Toda la raza de Chiapas y de todo México Bienvenidos a mi canal de YouTube Miren nomás que chulada dejaron aquí estos cabrones vatos Vamos a dar un recorrido para ver qué rollo Todo hasta allá Ando checando cómo graba la cámara La cámara de El teléfono más barato Por ahí vi a alguien que me andaba regañando ya Cuache nomás Ha comenzado el calor A veces no me lastimo por acá camaradas Miren amigos Acá sí hay un montón de leña Todo hasta allá A esto sí se llama deforestación Todo hasta por allá Y todavía van a tirar más para aquel lado No sé qué van a hacer con tanto Tanta madera que sacaron Allá por allá anda un señor cortando su mierda Apenas comenzó Pero ya anda Se anda luciendo Como que le anda cortando Para que el vecino También haga lo mismo Como que lo anda provocando al vecino No sé qué onda Porque el vecino lo que este hace Lo hace el otro Si este se desmaya Se desmaya el otro Si este compra pizza Compra pizza al otro también Amigos Yo me daré con mucha garrapata Vamos a ver qué hacemos Experimentando Amigos Aquí anda la Chiquis Rivera Ella es la Chiquis Amigos Ella es la Chiquis Es hija de mami Esa es la Esta es la perrita Que salió En el canal de Yulay La chica millonaria De México Está bien amigos Pero esta es la En versión pobre Esta es la chica La chica millonaria Que sacó Yulay En su canal Nada más que en versión pobre Chiquis Ya como que le hace falta Una bañadita Uh Que chulada Amigos Saludos camaradas Compartan mi video Amigos La chica millonaria 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 La chica millonaria